Señoras y señores de la Municipalidad del Centro Poblado del Crucero, Instituto de Átora de la provincia de México, vamos a seguir que esté hablando, de los siguientes. Alcalde, señor Milward Jonathan Condori Flores. Regidor 1, señora Lelio y Liliana Fabio Aparayac. Regidor número 2, Eulogio Condori Jauira. Regidor número 3, señora Herminia Titona López. Regidor número 4, señor Bernabé Eudencio Chambizaira. Regidor número 5, Elsa Garavito Ayoari. Artículo segundo, precisar la vigencia del mandato de las autoridades proclamadas es por el periodo de cuatro años a partir del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2020. Artículo tercero, encargar a la subferencia de promoción social y participación ciudadana de la notificación de la presente resolución a las autoridades que electa señalada en el artículo primero de la presente acto resolutivo, así como al jurado nacional de elecciones y al Instituto Nacional de Física e Informática, INEI, para su conocimiento y además fines, convenientes. Regístrese, comuníquese, cumpla, firma, abogado Marcial Mamán Icutipa, Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Puno y por otra parte, abogado Martín Pico Lamaquera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Venga las palmas, señoras y señores, sobre esta resolución que hace la red de los ministros como autoridad para nuestro centro poblado de Crucero, distrito de Acuera. Hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a invitar a nuestro hermano alcalde de nuestro distrito de Acuera, doctor Hernán Cristóbal Caya, para que, juramente, al hermano alcalde de nuestro centro poblado. Adelante, doctor. Invitamos al hermano de mi hermano, Jonathan Condori. Adelante. Ciudadanos, Jonathan Condori, Flores, ¿Por ahí, por Dios y la patria, cumplir fielmente en el cargo del alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Crucero? ¿Por la memoria de mi padre, por un centro poblado moderno del distrito de Acuera, por un gobierno al servicio de los pobladores del Centro Poblado de Crucero? Sí, juro. Y así, señoras y señores, que Dios y la patria aprende. De lo contrario, el pueblo de Crucero demanda. Muchas gracias, muchas felicitaciones. A partir de este momento, la imposición de la banda como autoridad del Centro Poblado de Crucero, que lo hace en nuestro hermano alcalde del distrito de Acuera, doctor Hernán Crisisto Aycaya. Felicitaciones respectivas de la imposición de la banda como autoridad del Centro Poblado de Crucero. La fotografía respectiva, por favor. Y la medalla, como siempre, la medalla que se impone en este momento como tal, justamente, también, para que se dé a reconocer en todo el ámbito del distrito de la provincia la región del país. Muchas gracias, un fuerte aplauso con todos los presentes de manos de manos. Ahora, invitamos a nuestro hermano, a nuestro alcalde, Nilouard Jonathan con Mario Flores. y vamos a la hermana regidora número uno antes era teniente alcaldesa teniente alcalde, ahora regidor número uno la ley se ha cambiado Lely Liliana Fabio la mano la Biblia, Santa Biblia la Sagrada Escritura que me respeto siempre ante Dios y primeros adelante señor alcalde Hermana Liliana Fabio Aparaya juráis por Dios y la patria por estos santos de los derechos que realmente la responsabilidad afirmada que así fuese el centro poblado lo premiará caso contrario vos lo demandará un fuerte aplauso aparte de este momento señoras y señores se hace después de la juramentación la posesión de la medalla como autoridad como regidora de esta gestión municipal al periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis como consta en la resolución de la alcaldía de la municipal de la municipal de la municipal y acto que se cumple la juramentación alcalde de nuestro distrito de Acuera seguidamente invitamos al hermano Eulogio a la hermana regidora hermana regidora Herminia por la patria por estos santos evangelios cumplir fielmente la responsabilidad asignada si así lo hiciera el centro poblado le peleará caso contrario vos lo demandará un fuerte aplauso hermanos y hermanas del pueblo de su seno Herminia Ticona López a partir de este momento está impuesto esta medalla de autoridad como tal se reconoce a través de esta resolución y la ciudadanía que lo ha elegido muchas gracias un fuerte aplauso con todos los presentes Bernabé Claudencio Chambizaira también cumplirá con este congamento ante toda la ciudadanía y las autoridades del pueblo de Cucer adelante hermano alcalde hermano Bernabé Chambizaira cuidáis por Dios y por la patria por estos santos evangelios cumplir fielmente la responsabilidad asignada si así lo hiciera el centro poblado le premiará caso contrario os demandará un fuerte aplauso hermanos y hermanas a partir de este momento se reconoce como regidor de esta gestión municipal de crucero señoras y señores para el periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis muchas gracias con mi asiento hermano Bernabé señoras y señores chambizaira la felicitación respectiva de parte de nuestro hermano alcalde del distrito de Acuera doctor Hernán también hermano regidor Martín Pérez que lo hace en esta oportunidad vamos a invitar a la siguiente hermana que también es parte del proceso municipal hermana Elsa Garavito Cayuari hermana hermana Elsa Garavito Cayuari juráis por Dios y por la patria por estos santos evangelios cumplir fielmente la responsabilidad designada si así lo hiciera el centro poblado lo premiará caso contrario os demandará fuerte aplauso hermanos y hermanas con el chamante si hay tres hermanitos que no aplauden van a bailar ¿no? ya yo estoy mirando tengo lentes por si acaso estoy mirando quien no aplaude de verdad felicitaciones por favor muchas gracias hermano alcalde Jonathan Cotori vamos a vamos a invitarle por favor toda la plana de dirigidores para la fotografía respectiva por favor pónganse de pie por favor por la plana y alistita el próximo alcalde va a ser fotografía muy bien levantando la mano las manos limpias la mano trabajadora la mano que va a tomar decisión para escribir para firmar y para trabajar con el pueblo de crucero va a ser un fuerte aplauso y hermanos y hermanas presentes muchas gracias muchas gracias tomen asiento por favor llegó el momento esperado hermanos y hermanas las palabras centrales a cargo de nuestra autoridad de nuestro centro poblado crucero den el aplauso hermanos y hermanas con el permiso de Dios que te agradezco de nuestra llamada hermanos doctor un gran crisista y calla alcalde del distrito de Acora hermanas regidoras hermanos regidores hermanas presidente hermanos presidentes hermanas tenientas hermano teniente a los hermanos salientes autoridades al hermano alcalde del centro poblado de Cayufayu así también a nuestro hermano alcalde saliente hermano Néstor hermanos hermanas niños niñas niñas hoy quiero ratificar mi compromiso con el centro poblado vamos a trabajar de la mano de ustedes y también vamos a aplicar esa fuerza de la juventud la sabiduría para hacer progresar nuestro centro poblado muchísimas gracias hermanos y hermanas vamos a estar trabajando juntos hermanos muchas gracias hermano alcalde de nuestro centro poblado de crucero el compromiso es el trabajo la unidad tal como hemos elegido la responsabilidad también es de nosotros es de ustedes y de todos por eso lo hemos elegido hoy y lo juramenta ante todo ustedes hermanos y hermanas bien es un gran día el día de hoy y por ello también vamos a hacer un fin de honor con nuestras autoridades la casa del pueblo palacio es de los reyes palacio no es del alcalde ni del pueblo la casa del pueblo si no me disculpan no pero se ve de lejos muy bonito el color de la bandera de nuestro distrito y así como la banda que está impuesta de nuestro hermano alcalde digital y el centro poblado y las medallas también ¿no? bien hermanos muchas gracias ahora con la ciudadanía y su camada que es manita y acá es pasante en la cara hermanos autoridades pasantes igual por acá también la peniponi ¿no? 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 yo les cuento hermanos a manera de que va distribuyendo el año pasado ante año pasado estuvimos por Cepita y en Cepita no se separaban los autoridades pasantes tanto tenientes y presidentes yo decía ¿por qué? había sido por el respeto que ha acumulado la experiencia y las sabias formas de llevar el desarrollo del pueblo y el consejo que aconseja los recién casados a la juventud va guiando enseñando cómo debe ser un presidente un miembro de la junta directiva tanto tenientes y de la directiva comunal ¿cómo estamos en Ácora en Crucero? también en Patoray lo que pasa es que cuando sale la autoridad se va pero aquí no hoy día me ha gustado cómo es que están acompañando empezando el alcalde pendiente y presidente qué bonito hermanos y hermanas ¿ya tenemos todos? las copas para el Viendes a ver la ciudad y el pueblo por acá es la comunidad más grande está por acá a laicata ¿quiénes son ellos? son de Amachoco a ver a ver un manito más ¿dónde están nuestros hermanos de Amachoco? quiero conocer ¿dónde están? levante la mano levante la mano nuestros hermanos de Amachoco hoy un poquito han venido a ver a ver ¿de quién danse? a ver ¿dónde está? la mancha más alegre hoy nada señor ¿qué ha pasado? ya no está funcionando ni el teniente ni el presidente pienso yo a ver ¿dónde están otros hermanos de Amachoco? voy a contar mejor ¿ah? claro están lejos ¿quién le va a ver ahí este lugar? están lejos ah por eso hay que estar juntos se está bien mira ¡yanapata! ahí está la mancha más brava ¡yanapata! muy bien hermano teniente qué bueno hermano presidente qué bueno yo agradezco ah mira en el deporte seguro que han ganado ellos me estoy imaginando a ver a la Alcáza ¿dónde está la Alcáza? ¡oh! a la Alcáza qué bueno Porfirio seguro ya me imagino Porfirio qué bueno hermano Porfirio Barrientos un hombre muy identificado comprometido dentro de la asociación de presidentes del distrito de la Granja gracias hermano hoy está con nosotros a ver vuelta distraubinchoja distraubinchoja pura hermana ¿no? ahí está te lobre pura hermana está en el medio no hay barones algo está está en la mina ah ahí está cocina nacatullo ¿dónde está nacatullo? qué bueno ya más o menos ¿no? ya ahora sí hermanos hermanos es un poquito de broma también pero puedo animarnos y qué bueno hermano nos tenemos de pie los que estamos con las copas por poder mientras llega vamos a invitarle a nuestro hermano alcalde felicito gracias doctor gracias gracias muchas gracias en primera instancia quiero felicitar a nuestro alcalde del centro poblado de Crucero hermano Jonathan Condori y Flores al cuerpo de regidores que el día de hoy han juramentado señores presidentes de las comunidades campesinas presidentas parcialidades y así mismo señores tenientes tenientas que el día de hoy están presentes tanto pasantes seguramente también ya deben estar también los flamantes tenientes que este domingo juramentarán en nuestro distrito de Acora hermanos del centro poblado de Crucero de las diferentes comunidades y parcialidades bueno que hermanos ahora están con Apachatejas ustedes están organizados siempre hermanos siempre les he visto siempre les he visitado siempre también hemos caminado junto con el centro poblado de Crucero hermanos mis agradecimientos mis felicitaciones en este año 2023 vamos a coordinar vamos a trabajar y seguramente ya vamos a convocar una reunión distrital para poder conversar también nuestros proyectos de inversión que tenemos que fijar en el presente año en el siguiente año porque ya tenemos que proyectarlos a un proyecto de programación multianual de inversiones hermanos por esta razón hermanos pero el día de hoy es muy importante para nosotros de que tengamos nuestro centro poblado nuestro alcalde ya flamentado y por ello hermanos vamos a brindar salud por este día tan importante por el consejo edil hermano Jonathan muchas felicidades con todos hermanos los regidores un abrazo salud con todos salud hermanos salud arriba salud abajo y manjar salud salud entonces gracias hermano muchas gracias hermano muchas gracias hermano alcalde tomen asiento por favor con los autoridades salud chinchín era más antes ¿no? es que ahora el plástico ya no suena ¿no? ya no es el chinchín hermanos vamos a invitar en la parte final de este programa tan especial en donde hoy frente a todos nuestros hermanos hermanas de comunidades y parcialidades con todos los presentes hoy día hemos fundamentado a nuestro hermano alcalde y dirigidor hermanos cada inicio siempre también es necesario que finalicemos vamos a invitarle a una mujer aymara a una hermana que debe ser siempre partícipe chacha guardia siempre en el necesario y que bueno que la alternancia ahora está de acuerdo a una norma y lo tenemos a nuestras hermanas con la medalla mira pura hermanita que interesante y por eso es necesario escuchar sus palabras en la parte final hermana Rosa María Garavito arocutiva tienta gobernadora adelante hermana es que la parte de la Catullo una hermana que está con muchas ganas de trabajar como teniente adelante hermana un fuerte aplauso por favor con todos los presentes bueno Baliquiwa no este señor alcalde de centro purado señor alcalde de Cital de Acora y sus cuerpos de Gerodes y de la manera este señor alcalde centro poblado de Crucero y señores presidentes salientes y entrantes y balmaneras señores tinientas y tinientes salientes y entrantes a pueblo Crucero muchísimas gracias gracias manacaste ancha ratón más este gracias gracias señores alcaldes gracias muchas gracias hermanas hermanos y vamos a trabajar hermanita no te preocupes punto siempre hermanos y hermanas autoridades pueblo de Crucero para mi me ha sido un grato y honor de ser partícipe en este programa especial gracias por esta invitación y gracias por esta confianza hermanos si Dios me permite seguiremos siempre en este tipo de actividades como lo vengo haciendo por muchísimo tiempo muchas gracias hermanos alcaldes muchas gracias hermanos semanas con todos ustedes muy buenas tardes hasta la próxima oportunidad